¿Qué es la regresión? Se puede encontrar consigo mismo y la importancia de la regresión en el plano místico, donde la persona puede volar para encontrarse. Vamos a hablar de una regresión de una mujer, ya bastante mayor en años, que estaba muy sola, muy sola. No tenía hijos, no tenía marido, no tenía nada, estaba muy sola. Y cuando vine a verme me planteó esa soledad, que ella no se piensa casar, nada de eso, pero quisiera encontrar un compañero, alguien que la acompañe en la vejez en que ella se encontraba, en los años tan avanzados que tenía. Quería nada más que, no digo marido, no el hombre, no lo que se busca en el plano sexual, no, un amigo, un compañero, tener alguien con quien conversar, con quien tomar un café, o con quien tomar un té, nada más que eso. Esa es la aspiración que tenía. También tenía la inquietud mística, decía, quería no morir sin saber quién soy yo de verdad. Quería encontrarme conmigo mismo, decía maestro, me quiero encontrar conmigo. Seguro de eso hace muchos años. Y la foto que ustedes van a ver, es la foto que ven ustedes, es un caso de vampirismo. Lo que trajo a Mira, las fotos que está ella con el hermano, hay una foto, no con la hermana. El novio y la mamá, y toda la familia, y en la foto. Y después yo, y tú no estabas en la foto, a ti no te sacaron foto, a ti no te dejas sacar foto. A ti no te dejas sacar foto, a ti no te sacaste. Bueno, yo no me acuerdo de todo eso, hace tantos años, tantos años. Bueno, pero volvemos a decir, en esa misma época, que usted ve en este caso de vampirismo, donde la novia, esa muchacha, tajeaba al novio para sacarle sangre, porque para chuparla, ¿no? La desea de sangre. Ella vino de Rosario, ¿no? Rosario Santa Fe. Rosario Santa Fe, sí. Bueno, pero eso fue el tema de la otra vez, pero hoy ya hablamos de otra cosa. Y hablamos de esta señora, que estaba buscando algo. Y yo veía que, ella decía de encontrarse con ella misma, pero yo veía que ella necesitaba el compañero. Y entonces le pide, hable, usted quiere conocer a alguien. Ay, sí, no sabe, maestro, no se le quise hablar, no le quise decir. Tenía vergüenza, que a mis años, que estoy buscando un novio, ¿no? Pero la verdad es que ella buscaba, ese novio lo buscaba. Entonces hicimos una regresión. Y en la regresión apareció una situación tan distinta. Ella vivió como si fuera un flash, como si fuera una película. De que ella entraba dentro de una casa muy antigua, muy vieja, de piedra, que estaba mía derrumbada. Pero ella no entró en vidas anteriores, entró en esta vida, en esta vida. Pero cuando ella me hablaba, me decía que una casa muy antigua, con piedra, y que el techo se estaba cayendo, yo pensé que me hablaba, no sé, de mil años atrás o dos mil años atrás. No, era de esta vida. A veces es difícil de ver en qué vida está, o especificar en qué situación se encuentra. Y dice, ahí entré en esa casa y me extendió una monja. Y la monja me dice, usted es tal, sí. ¿Usted viene a ver a su hermano? Yo dije, ¿qué es así? Como si supiera yo de que tengo que ver a un hermano. Una hermana. ¿Usted viene a ver? Un hermano, un hermano. Un hermano, sí, un hermano. ¿Usted viene a ver un hermano? Sí. Y tú dice, venga para acá. No sé si, como usted no se conocen, es importante que los presente, pero es muy difícil que él se dé cuenta bien quién es usted. Porque usted sabe que tiene problemas mentales. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Y yo no sabía nada, pero le decía todo, ah, sí, sí. Y ella me seguía hablando. Y dice, ¿qué más ve? Vamos a llamarla a ella, no sé, Roberta. ¿Qué más ve, Roberta? Y ella me está hablando, la monja me está diciendo, si yo quiero ver más la hermana, si quiero hablar con la hermana. Le dije que sí, estoy bien, estoy en camino de ver a la hermana. Me lleva a un cuarto. La hermana era una enferma mental. Y acá sucede lo más interesante. Ella no tenía más padres porque los padres murieron. Y los padres tuvieron a este hijo, pero como era enfermo mental, lo dejaron en un lugar para que nadie supiera. Porque la gente chiqui, donde ellas eran aristócratas, no se enteraran de ese asunto, de ese hijo que tenía. Fíjese hasta dónde llegó la historia. Y lo pusieron en un lugar muy, muy, de pocos recursos, para que no le sacaran plata, porque ellos no querían gastar plata por este muchacho que estaba tan enfermo que no valía la pena gastar en eso. Así que eran ricos, pero no querían gastar en sanarlo o en ayudarlo. Porque le habían dicho que no tiene solución, que no tiene redes, que nunca se va a poner bien. Entonces, ¿para qué gastar plata? Porque hay que tener lindos lugares donde cuesta mucha plata y donde se puede enterar que nosotros somos los padres. Los vamos a llevar a cualquier lado. Una misión. Tenemos cualquier cosa. La verdad que esta gente era brasilera. Y la gente brasilera lo llevó para una misión española. Esa casa era española y hablaban español. Y la mujer que hablaba portugués, mi pacienta, o a lo mejor dicho, la señora de edad, decía que los entendía perfectamente. Porque eran españoles que yo entiendo. Y le digo, dígame, ¿qué idioma? Ahora, ¿qué hablan? Hablan en un portugués. Hablan como si fuera un español. Como si fuera un español antiguo. No sé. Pero son españoles. Al último, cuando ella salió del trance, lo más interesante que ella es cuando entró en trance, entró como flecha, como una bala. Cuesta entrar en trance. Cuesta entrar. No es fácil entrar en el trance. Las meditaciones ayudan a una forma muy importante para que la mujer entre en el trance, para entrar en la regresión. Pero la verdad, la verdad, que ella entró como bala. Con la primera palabra de la meditación ya estaba adentro. Ya estaba, por favor, Dios, qué ganas, qué deseo, qué fe, qué desesperación para entrar dentro de la regresión. Me extrañaba todo eso. Me llamó mucho la atención. Pero ya estaba adentro. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Que vi a la monja, que esto y esto y lo otro. Por favor, yo pensaba, ¿a dónde estamos? Después de eso, dice, pero entonces me encontré con un hermano. Maestro, tengo un hermano. Tiene hermano. Usted tiene que buscarlo y sacarlo de ahí. ¡Ay, qué divino, qué divino! Tengo a alguien en la vida. Tengo a alguien. Ya no le interesaba el compañero, ni hablaba más del novio que iba a querer tener un novio. No, era el hermano. Le digo que ella fue hasta allá, encontró al hermano, lo sacó de esa casa, se lo llevó para la casa, lo cuidó. Fue una mujer hiperfeliz. Hiperfeliz. Quería tener vida para cuidar a ese hermano. Tenerte vida. Y ella me dice, maestro, yo rezo todos los días. No para que yo tenga más vida, para que pueda cuidar a mi hermano. Porque es tan divino, pobrecito. Es tan divino. Es tan, es un niño. Y ya no es un niño, pero me encanta cuidarlo. Y yo digo, qué lindos son las regresiones. Qué tesoros encontramos en las regresiones. Los que a veces no nos imaginamos los que podemos encontrar. Pensar que en la regresión, que ella no lo vivió, que no lo sabe nada, que se habrán ocultado. Pero ella lo vivió en la casa, donde los padres hablaban, tramaban toda esta situación de un hijo para ocultarlo. Y también le dio una disfunción a ese hijo. Lo habían puesto como muerto, para que no les cobre después las herencias. Mira hasta dónde llegó. Ellos arreglaron todo. En Brasil se arregla eso. En Brasil se puede arreglar muchas cosas con plata. Y ellos arreglaron ya la muerte de él, que estaba muerto, para que no se cobrara, que no pueda venir a cobrar la sucesión de ellos, o la herencia de ellos, el día que ellos se mueran. ¿Hasta dónde llegaron a pensar qué le va a molestar a ese muchacho, si ni sabe dónde está parado él mismo? Si no sabe ni cómo se llama él, le va a sacar la plata a ella. Bueno, pero todo eso sucedió. Y yo digo, esta mujer, esta mujer, iba al cementerio todos los domingos a ver a sus padres. Iba siempre, no tenía nada que hacer. Iba a ver a sus padres y llorar frente a su padre, que lo más sentía. Y le decía, papá, ay papá, no puedo más vivir tan sola. Ayúdame, papá. Después que apareció el hermano, y vio todo ese cuadro, que lo mal que hicieron ellos, y lo injusto que fueron con él, ella no fue más al cementerio. Yo digo, ¿y qué hace usted? ¿Cómo va esta situación del domingo al cementerio? No voy más, maestra, no voy más. Porque no, no, se me fue la gana de ir. No puedo dejar a mi hermano solo. No puedo. Acabó. Porque tantas veces uno idolatra a un padre después de muerto. Siempre los padres, o una madre, un hermano puede estar idolatrado, o un hijo puede estar idolatrado con la muerte. En la psicología se interpreta que la muerte es una etapa de idolatración. Mientras que vivía, no es nada, pero cuando muerde es al revés. Acá era al revés, cuando muerto el padre era maravilloso. Y ahora que muerto ella, se disolucionó de él. Es una linda regresión, es interesante. La viví con mucha emoción esta situación. La verdad que me di cuenta que por muchas más regresiones, que la importancia que tiene la regresión en la terapia, en la vida y en soluciones, para que uno se encuentre con uno mismo. Era un gran secreto, este muchacho, dentro de esa casa, de la misión de esa monja española en Brasil. ¿Por qué la puse en español? Tampoco no sé. Son coincidencias que posiblemente, esa coincidencia sirvió para esta también, para esta regresión, para que ella hablara y contara en español, para que yo también entienda. No sé. ¿Será que son coincidencias o será que debe ser así? Por alguna razón son. A veces no sabemos, no conocemos las razones reales, pero todo es más allá, todo es más allá. Y las cosas de más allá, uno es cómo puede saber, hasta qué punto es real y hasta qué punto nuestra verdad la podemos conocer. Lógicamente que no pude contar esta historia todo derechito, como de principio hasta el fin, porque me cuesta recordar eso de eso en la situación de hace más de 30 años atrás. Entonces imagina que no es fácil recordar una regresión después de 30 años. Cuando uno se olvida muchas veces de las cosas que sucedieron ayer y llevarlas para 30 años atrás es más difícil. Estamos con la tos y estamos con el invierno. El invierno acá en Uruguay es maravilloso. Los brasileños cuando vienen acá se asustan, se asustan. Me preguntan siempre antes de venir si hace frío. En pleno verano me preguntan si hace frío. ¿Qué opinión que tienen de nosotros? Porque vinieron una vez, se congelaron y se traumaron los brasileños, nuestros amigos, para volver acá. Se trauman acá. Bueno, vamos a hablar, seguir hablando de ese tema. Y ustedes preguntarán, ¿cómo se hace una regresión? ¿Cómo se llega a hacer una regresión? También hemos enseñado a hacer regresiones. Hemos hecho también sacar videos de regresiones. Porque es tan interesante de ver cuando una persona se encuentra consigo mismo a través de otras vidas. También la sorpresa para ella, para encontrarse quién es ella. También saber quién es ella y quién fue. Todo eso es maravilloso. Y la regresión podemos llegar más acá o más allá. Pero no podemos medirla. Es difícil de tener una llave o un control sobre la regresión si podemos llevarla a esta vida o se nos escapa para otra vida. Depende de la profundidad del trance. Depende de la profundidad que le damos nosotros a la regresión. Y a veces nos parece que llegamos muy lejos y estamos más acá. Y estamos acá mismo. Quiere decir que no sabemos realmente a dónde estamos en la regresión. Pero preguntándola, preguntándola, a dónde estás, qué ves y todo eso. Ahí nos vamos orientando en qué situación se encuentra y en qué situación está ella, a dónde está. Antes de señalarle esto, quiero decirle que también la regresión va hasta la época uterina. Quiere decir que hay recuerdos de que el feto está en el útero. Quiere decir que hay recuerdos, hay recuerdos. Recuerdos que no son interpretados porque no hay una inteligencia, no hay una conciencia de interpretar lo que veo, lo que siento, lo que oye, el feto. Pero siente que hubo situaciones. Por ejemplo, una mujer que la trajeron con un estado de que ella se había caído y entró en convulsión en una caída que había estado. Quiere decir, de una caída que ella se salió de la silla, no sé cómo fue, se cayó del suelo nada más, pero entró en convulsión después de haber sentado en la silla, de haber caído en la silla. O sentado mal, se equivocó como sentado. Esa mujer tenía muchas crisis cuando se sentaba, siempre entraba en convulsión, no había diagnóstico para ella, pensaron que es un problema neurológico, después se descartó, después que era psiquiátrico, después se descartó. Bueno, hubo muchos diagnósticos, pero esta gente la llevaba a esta señora a muchos lados, hasta la llevaban a Estados Unidos, pero no había un diagnóstico para ella, no hubo un diagnóstico, es decir, ella tiene tal y tal cosa. Cuando ya habían pasado por tantos lados, también se recorrieron venir al brujo Roland, al maestro Roland. Ver, verme a mí, era como ver a un brujo, ¿no? Porque pensaban, si yo hago paz, si yo hago esto, la cantidad de preguntas que me hicieron la familia. Digo, está bien, ¿usted le hace con agua bendita? No. Usted, ella, me dijeron que ella puede estar poseída, bueno, puede estar poseída, no puede tener algo peor que eso, no va a estar, no sabe, la gente, la familia. Querían curarla, la verdad que la querían, la querían salvar, pero entraba en una convulsión y se lo movió todo el cuerpo. Cada vez que se sentaba, o se sentaba mal. Entonces, yo decidí, me hacen la regresión. Yo tampoco no encontraba el motivo de que tenía mal, por qué tenía esa convulsión, por qué tenía esos saltitos, que parecían el zampito, ¿no? Parecía un saltito, que tenía un mal de Parkinson, y quedaba mal. Los ojos santores, quedaba mal todo eso, un estado, y que no encontraron ni a uno, porque no era psicosis, no era delirio. Bueno, no era neurológico, no se supo. Entonces, yo decidí hacerle una regresión. Ella estaba muy normal, siempre muy normal, pero cuando le venía, Dios querido, que la paraba. Que si cuando venía crisis, entraba esa crisis, que era imposible hablar con ella. Entonces, la acosté, y yo íbamos a hacer una regresión. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Ella estaba toda entusiasmada y con mucha fe. Porque yo, primero, la idea de la tarot, le encantó. ¡Ay, usted es un mago! ¿Cómo supo esto? ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo le salen las cosas? Entonces, la impresioné, y ella empezó a tener mucha fe, porque por la impresión que yo le di. Yo necesitaba esa fe, necesitaba que ella crea en mí, y para que entramos en el trance. Cuando entramos en el trance, fue todo maravilloso. Pero yo quería llegar a este punto. En primera no entramos, entramos en otra cosa. Se fue por otro lado, porque no podemos controlarla, ella, cómo se va la regresión. Entonces, se fue por otro lado, y en eso no funcionó. Y yo un poco me desilusioné, y yo digo, capaz que no encuentro la razón de su crisis o de su problema. Pero, en la segunda vez, entré. Fíjense ustedes, que hay fracasos, no todo es éxito, no todo es maravilloso, y no todo color de rosa, como su hija recientemente. Pero ahí, a la segunda, entramos a donde era el problema de ella. La regresión me llevó a la verdad. Entonces, me llevó a una verdad. Que ella estaba, estaba en un momento, ella estaba, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy, estoy, estoy sentada, y tengo la barriga muy grande. Eso es lo que más me molestaba, embarazada ella. Estaba embarazada. Tengo la variedad muy grande. Así. Sí. ¿Y quién sos tú? Yo soy mi mamá. ¿Cómo tu mamá? Yo soy mi mamá. Yo no soy yo. Yo soy mi mamá. No puedo entender esto. Ahí no puedo entender. ¿Tú sos la hija? ¿De tu madre? Sí. ¿Y tu madre dónde está? ¿Dónde está tu madre? Mi madre está en Campiña. Porque era un brasileño. Está en Campiña. O está aquí. Pero yo soy mi madre. Y yo estoy seguro que a mí me pasó algo con mi madre. Y yo estoy dentro de la barriga de mi madre. Yo estoy adentro. Yo estoy acá adentro. Y me mostraba. Y me mostraba. ¿Estás dentro de la barriga de tu madre? Sí. Estoy adentro. Mi madre se cae en el carro. Y yo estoy adentro. Lo que pasa es que no sucede nada. Pero yo fico mal. Yo soy una cosa pequeña dentro de la barriga de mi madre. Ajá. Tú estás dentro de la barriga de tu madre. Sí. ¿Y vos cómo sabés que estás en la barriga de tu madre? Porque yo vengo de ahí. ¿De dónde nacen todos? ¿Y por qué tenés que tener a vos la barriga? Porque yo me siento mi madre. Yo estoy siendo mi madre. Yo soy mi madre. Y yo no me acuerdo el nombre. Yo soy Elena. Yo soy Elena. Yo soy mi madre. Descubrimos. Después hablamos con la madre. Que ella tuvo un problema. En el auto. En el carro. Me dijo ella. Y ella, como no pasó nada. Fue nada más que una caída. Y saltó del carro. O sea, el coche se tocó contra otro. El coche que estaba parado. Y no pasó nada. No le dio ningún... Nadie le dio mucha importancia. Porque ella se lastimó un poco la mano. La barriga estaba bien. Todo estaba bien. Pero la verdad. Que la hija. La hija. En todo el problema. La hija que estaba en el vientre de la madre. Lo vivió. Y ella lo empiezo a recordar. Y cada vez que ella se mueve. O se sienta fuerte. El problema. O es. Aparece el problema de que ella vivió dentro del vientre de la madre. Y como ella empezó a identificarlo. Empezó a unir dentro de la religión su vida, su situación con la madre. Eso fue maravilloso. Ella posiblemente supo algo de la madre, de la caída que tuvo y que estaba embarazada con ella. Por eso no tomo conciencia de eso. Entonces no hay de importancia a esta caída de carro que tuvo. Fíjense hasta dónde influye en la regresión las cosas. Son muy interesantes las revisiones para las terapias, para encontrar verdades y para buscar verdades.